Y llegamos a Esmeraldas Aquí no tengo que bailar música folclórica, mijo Aquí debo bailar otra cosa diferente Más, más sazón, más sabor, más colorcito caribeño Porque llegamos por primera vez a la ciudad de Esmeraldas, Esmeraldas Y déjenme decirles, mis queridos champions Que me ha sorprendido mucho, mucho a la primera vez que yo vine Está tal cual o mejor que Miami Y no les miento Vean todo ese malecón, que loco, hijo de madre Está tal cual o mejor que Miami La primera vez que yo vine aquí no estaba así Pero ahora, uff, uff, elegancia Está lleno de bares, la calle está amplia Hay una calle para hacer deporte Lleno de palmera, uff, que agradable Hijo de madre, está súper cambiado Y la verdad, no sabía qué video hacer aquí, mis queridos llamados champions Porque yo tenía otra idea de Esmeraldas Y como hay muchísimas playas dentro de esta provincia hermosa, bella de mi país, Ecuador Por esa razón es que el día de hoy vamos a comer las 5 comidas que tú debes comer sí o sí aquí en Esmeraldas Pero en cada playa Eso sí va a ser una locura Bueno, me van a faltar muchos, pero ya van a ver Esa es la idea Vean esa belleza Ya se siente Ya se siente que estamos en la playa por dos cosas Primero, por el olorcito El olorcito a marisco El olorcito a playa Y segundo, por el precio 10 dólares Dios mío Un arroz mixto Si ustedes muchachos vienen a Esmeraldas Y no se pegan varios tipos de arroces O el arroz mixto Que es como que viene de todo Pues no vinieron a Esmeraldas Esta es una obra de arte muchachos Porque Esmeraldas se ha caracterizado muchísimo Como para que tenga un excelente sazón Incluso, o sea Incluso va de la mano ahí tal cual como Manaví O sea, es una cocina completamente diferente Pero en sabor Aquí ustedes no van a comer feo Y para hacer el primer plato Hágale Uff Me encanta hacer videos en la playa Me encanta hacer videos en comida ¿Por qué no hice videos de comida antes en Esmeraldas? Obviamente trajemos otro platito Para que mi buen Fer esté comiendo Porque Tutar Él es el que sufre Amar me parece El arroz mixto muchachos Así como ustedes ven Es una combinación de arroz Mariscos Entre camarón Concha Calamar Pulpo La cantidad de mariscos que ustedes conocen Pues está en un arroz Y aquí en Ecuador Ustedes tienen esta mezcolanza Que parece como una paella Para las personas que son de España Pero tiene una sazón completamente distinta La preparación es completamente distinta Y en cualquier ciudad de la costa Ustedes lo van a encontrar Para quienes me van a decir Una sazón especial y bella Que es de gusto para todo tipo Extranjeras y nacionales Pero bueno Arroz mixto Primera comida Nos toca un viajecito No tan largo Para disfrutar De la segunda Con barranca Con parájeros Espinosa Para la segunda comida Muchachos Esto si Tenía que ser Directamente En la playita Si o si Tiene que ser En esta clase De puestitos En la playa Así como tal Tiene que ser En chancleta En terno de baño Tal cual Al frente De la playa Aquí está la saía Del carretero Del salitrán Aquí está la saía Del carretero Del salitrán Uy no Esto si ya se nota Que es comida playera Comida esmeraldeña Cualquier tipo de ceviche Que ustedes vengan A comer acá Ya sea de camarón Concha mixto Pescado Cangrejo Triple Cuádruple Lo más típico Y tradicional Que ustedes pueden hacer acá Es pegarse el cevichito Con patas en la arena Y escuchando la playita Uy no Me imagino que esto Le debe traer Recuerdo a muchísima gente A muchísimos amigos A muchísimos familiares Que el ceviche Era la salvación Del chuchaki Era la salvación Del desayuno Almuerzo Y merienda Estos puestitos Si tú los ves muchachos Aprovechalos Porque la verdad Vale muchísimo la pena Porque tiene una buena cantidad Cuesta 6 dólares Y te viene con lo más importante Chiflecito O si eres serrano Con canguil Aunque bueno El ceviche No sé si se come aquí Con canguil Pero Háganlo Definitivamente será el mejor ceviche Que robarás en tu vive Fresquito Acidito Bueno Hay mucha gente Que le pone Salce de tomate Con naranja Al limón Pero a mi me gusta Salce de limón Así que le sientas Así como así Super rico Es que solamente Ponte a pensar Aquí la playita Aquí las mesitas El cevichito Es como que del mar A la olla Al plato Al ceviche Ecuatoriano Y esto Con una cervecita Uff Comida de los dioses La gloria Mijo No importa Si es 7 8 9 De la mañana Te pasa eso Como agua Lastimosamente Ninguna Se ve Que sospeciar Esta vuelta Así que Por eso no le saco Pero con cervecita Es la cosa Es la idea Bueno Esta ha sido La playa de Don Zupa Y antes Antes de ir A la siguiente comida Me ha sorprendido Muchísimo Las cubachitas Como han cambiado Antes Antes eran más artesanales Y ahorita Está top top Pero bueno Para la siguiente comida Tenemos que ir A otra playita Que está muy cercana De acá Que tiene historia Atacames Antiguamente muchachos Esto era como que El lugar principal Para los quiteños Después se volvió Muy popular Sigue popular Y la gente Empezó a migrar A playas Así como Sua Tonzupa Same Pero sigue full Y como ven Hay comida En la playa Hay cervecita Hay juguito de coco Pero aquí Venimos para una comida En especial Que hay en todo Esmeraldas Ay Dios mío Mi país Tercera comida Este platazo Que es una Lavacara En general Que se llama Encocado de pescado Para las personas Que me deben estar Diciendo Que el encocado Así chiquito Con arroz Menestra No mijo Eso es Encocado de Gilete De pescado Si quieres tú Pegarte la esencia Pura Y la tradición De la provincia De Esmeraldas Específicamente En Atacames Te van a presentar Así No creo que me avance Yo solito Esto Pero Solamente esta clase De cosas Pueden encontrar En la plaza 12 de octubre Que es relativamente Nueva En Atacames Aquí la gente Se sienta Pide Todo el mundo Come Y disfruta Al frente De la playa Hágane La esencia Del encocado Es obviamente El coco Muchachos Es una preparación Típica Típica De la costa Especialmente En Esmeraldas Que ustedes Van a disfrutar Así O sea La cosa Es que el pescadito El caldito El arroz Hasta te viene Con chible Así que Mijo Siéntate Orgulloso De lo que tienes De lo que hay Porque esta clase De platos No las vas a encontrar En ningún lugar Ustedes pensarán Que esto Quizás cueste 20 Quizás cueste 30 Por el cómodo Precio de 10 dólares Todo esto Comen como 4 personas O 2 5-5 Cada uno Les alcanza Para el jugo de coco Estamos en una playita Que se llama Sua Justamente Para la cuarta comida Pero Está en construcción Muchachos No crean Que es así A mi el gobierno No me ha pagado Para decir esto Pero Yo quería mostrar Sua Como que el antes Y el después Para ver que tal No sé si se alcanza A notar Pero en la parte De allá Está Tonsupa Y está Takames O sea Sua tiene potencial Mijo Porque tiene la vista De las dos playas Relativamente principales De Esmeraldas Entonces tú Imagínate Comer aquí Un caldito de bagre Que va a ser La cuarta comida Que nosotros Tenemos que comer Yo sigo feliz Yo sigo feliz Porque Ya vamos en la cuarta Un poquito lleno Sí Lo acepto Pero nunca perdemos La alegría Para promocionar La provincia de Esmeraldas Que en este caso Es el famoso Caldo de bagre Hay muchísimos platos más Pero si este Plato Yo no les sacaba Ahí sí Los esmeraldeños Aquito reclamando ¿Por qué no sacas El caldo de bagre? Esto se lo come así Con limoncito Con ají En el caso que quieran Ustedes de cualquier cosa Con limoncito Ajícito Así es como se debe comer El bagre así como tal Es un pescado Pero un pescado Que tiende a ser Medio feo Y Por eso Por eso nace El dicho Que Me pegué un bagrecito Ahí Se refieren a Aspectadamente No tan agradable El que no bagrea No Lamentablemente Las imágenes Donde probábamos El plato Fueron eliminadas Por error Aún así Tengan por seguro Que el caldo de bagre Estaba Oye no lo sabía Pero mon piche Viene buscando cobre Y encontré oro No sé por qué Esta playa No es tan conocida O sea No es conocido Un hotel Pero Esta sí Como playa Como tal Me dicen Que es para sorbo El que no surfea Aquí en mon piche No vino a mon piche Pero sí Todo equipe Todo lindo Todo bacán Y vean el mar Uy Solamente vean Cómo ha evolucionado El jugo batido De coco En general Normalmente Ustedes van a encontrar A señores De ahí Con la jarra Ofreciéndoles En toda la playa Pero esta clase De cosas Ha tomado Muchísima importancia Y creo que vale la pena Considerarla como Una sola comida Porque si en esmeraldas No te pegas Un jugo de coco No viniste a esmeraldas Es un coco loco On the beach Uy Qué bestial Qué bestial Ya sé Ya sé El sorbete Me olvidé Lo siento Lo siento No me recriminen En los comentarios Pero es que vean Es un rompenucas De coco Tiene coco rallado Un pedacito De sandía Oreo Leche condensada Y venga El coco loco On the beach Costo 2.50 Si es un poquito caro Pero vale la pena Te pasa Te pasa Te purifica El alma Este jugo de coco Wow Bueno muchachos Esta ha sido La provincia de esmeraldas Qué bacán Sinceramente Me quedé encantado Con Montpich Porque no conocía Esta partecita Así bien Bien playera Del ecuador Y espero que los champions Esmeraldeños Se sientan orgullosos De su provincia Porque esto Casi nadie lo tiene La siguiente provincia Muchachos Va a ser Manaví Espero también Muchísimas cosas Me sigan en Instagram En todas las historias Porque ahí Hacemos que todo esto Sea posible Y yo Así que sin nada más Que decir Recuerden que nosotros Nos hicimos para cambiar El mundo Y esta vuelta al ecuador No sería posible Sin el auspicio De Raimi Café El mejor Y más tradicional Café del ecuador